Hola que tal, bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado, soy Santos y hoy estoy aquí para presentaros, para hacer un unboxing y mostraros aquí en primicia Dune Arrakis, el alba de los Fremen. Un nuevo juego dentro del universo Dune que nos trae Games for 9 en castellano y que estará dentro de poquito ya en todas las tiendas, así que aquí lo tenemos y que he decidido abrirlo, enseñaros, mostraros sus componentes y hablar un poquito al final de qué va el juego. No os preocupéis que ya haremos más adelante tutorial y a ver si podemos jugar algún día y os lo enseñamos. Venga, vamos a ver qué trae dentro este nuevo Dune Arrakis, el alba de los Fremen. Pues aquí tenemos el nuevo juego de Dune basado en este gran universo Dune Arrakis, el alba de los Fremen, el juego que nos trae Games for 9 en castellano y que vamos a abrirlo hoy aquí con todos vosotros y todas vosotras. Vamos a hacer el unboxing, vamos a ver qué es lo que trae, qué es lo que nos espera dentro de este nuevo juego, una nueva aventura en Arrakis, una precuela. Estamos yendo atrás en el tiempo, vamos a irnos al surgir, el amanecer de los Fremen en Dune. Antes de todo lo que pasa en las novelas y lo que pasa en las películas y demás historias. Bueno, aquí tenemos el manual. Como veis, es un manual extenso, son veintipico páginas, a ver cuántas, veintisiete, veintiocho. Esperamos que esté todo bien explicado. No os preocupéis que haremos tutorial, os enseñaré a jugar y esperemos que también os haga una partida para que podáis ver de qué va esto. Pero ya vemos que tiene muchos ejemplos, tiene cositas, vamos a tener que irnos expandiendo por el territorio desértico de Dune. Tenemos cartas, mirad pues con lo que viene siendo la imaginería de la película, ¿no? Y vamos a ver qué más nos ofrece. Ah, mira, una bandejita, mira qué bien, una colocación. Esto está muy bien. Cuando tiene una bandeja que te digan cómo tienes que guardar las cosas, para mí es bien. Porque muchas veces digo, ¿y ahora cómo guardo esto? Y casi me peor y digo, mira, coge una bolsa y ya está. Pero vamos a ver. Troquel. Aquí tenemos unas cuantas planchas de troquel, pero unas cuantas, unas pocas, muchas. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Hay 5 planchas de troquel, pues con las distintas facciones Fremen, que se irán colocando por el tablero. Como podéis ver, pues son igual por los dos lados. Bueno, por un lado tenemos pues el hombre Fremen y aquí pues una mujer Fremen. Pues mira, para que tú elijas, vayas poniendo de unas pocas, hay unas pocas. Aquí tenemos igual otras dos facciones. Aquí otras nuevas fichas. No sabemos lo que es todavía. Bueno, sí, mira, aquí tenemos los gusanotes, las espadas estas, los cuchillos, ¿cómo se llaman los cuchillos? De dunes. Mira que soy muy friki yo de dunes y no me acuerdo nunca de los nombres de estas cosas. Más, más fichas. Y la última, la última loseta, pues con recursos, parece ser, ¿no? Los dientes de los gusanicos, el agua, y todo son platitas. Muy chula, ¿eh? Bueno, está muy bien, muy bien. Salen bien. Estupendo. Hay trabajo de destroquelado, que eso es importante. El tablero. Pero antes de sacar el tablero, antes de echar un vistacito, vamos a ver debajo qué es lo que tenemos. Las cunas, mirad las cunas que hemos visto, ¿eh? La cuna con esta tapita para colocar aquí pues todas las fichas, los recursos, tenerlos a mano, poder sacarlos. Y debajo pues otra cuna donde pondremos pues otros componentes más grandes y unas cartas, unas cartas y unos dados. Ah, mira, hay dos dados también. Un dado a seis caras y otro dado pues con unos símbolos especiales. Muy chulos, muy chulos. Vamos a abrir estas cartas, a ver qué es lo que son, qué es lo que nos traen. Mira, canjes, posibilidades, costes de desarrollo. Esta es una pequeña chuleta, ¿no? Para los jugadores, para que podamos saber pues lo que nos va a costar cada cosa, ¿verdad? Y las distintas posibilidades de canjes. Búsqueda, mira. Bueno, la portada, la ilustración de la portada, muy chula. A mí me gusta. Y aquí pues, bueno, pues recursos, puede ser, ¿no? Tenemos que hacer acciones, después se devuelven al mazo, pues bueno, comida, agua, dientes de gusano, esto que es la especia. Uy, qué rica la especia. Mira, Saijulut, que no me acuerdo bien cómo se llama. Saijulut. Un montón de cartas, ilustraciones muy chulas, la verdad que están muy bonitas. Me gusta que sean así, me gustan más ilustraciones que fotografías, ¿verdad? Ornitóptero, pues muchas cartitas, unas pocas, unas pocas. Ya veremos cómo tenemos que trabajar con ellas. Aquí tenemos pues las facciones, ¿no? Estas serán los cuatro tableros de facción, uno para cada jugador. Es un cartoncito, o sea, es una cartulina, no es un cartón así grueso. Bueno, pues aquí tenemos las distintas tribus, pues la tribu de la azul, la tribu verde, no se han matado mucho, y la tribu roja. Bueno, las ilustraciones sí que están muy conseguidas, ¿verdad? Mira, muy bonitas. Estupendo. Y el tableraco, es que es un señor tablero. Bueno, y aquí tenemos un pequeño detalle del tablero, de las distintas zonas que tenemos aquí en el tablero, donde tendremos que irnos, pues moviendo, movilizándonos, tambor de arena, quinto. Y consiguiendo, pues, dominar los territorios para hacer que nuestra tribu, pues sea la más, la mejor tribu de Dune, ¿no? Bueno, pues esto es todo lo que tenemos dentro de este Dune Arrakis, en el bar de los Fremen, un nuevo juego dentro del universo de Dune, de Dune, que nos trae Gale for Nine, en castellano. Como veis, el juego viene cargadito, viene bien colocadito, con sus bandejitas, para que todo esté listo y dispuesto para jugar rápidamente. Es un juego de conquista. Es un juego de estrategia, en el que vamos a tener que ir moviéndonos por los distintos lugares de este territorio, de este Dune, ¿no? Por los distintos sectores, consiguiendo armas, consiguiendo apoyos, consiguiendo distintas cartas que nos ayuden a ganar fuerza para construir nuestros sieges, nuestra chaborita por ahí, construir la chabola y conseguir la victoria. El juego, así, a grandes rasgos, se desarrolla de una manera no muy compleja, ¿no? Tenemos una fase en la que se va a producir, va a producir las distintas localizaciones, pues en cada una al azar habrá un setup inicial en el que tendremos que colocar qué es lo que allí se va a producir, si viene especie, va a haber agua, va a haber colmillo, de esto del gusano. Y pues en esa primera fase se realizará una producción y habrá una especie de comercio. Tendremos un comercio en el que podremos comprar trajes, comprar destiltrajes, comprar cuchillos, podremos realizar intercambios con otros jugadores incluso, y posteriormente podremos irnos moviendo, podremos ir creando fuerzas y poder, ¿no? Poder ir ganando estos terrenos para poder ir construyendo nuevos seats, nuevas tribus, nuevos asentamientos para la tribu, ya que esa va a ser una de las condiciones principales de victoria, el tener al final de las fases, del ciclo que se llama, pues el tener el control de tres seats. Es que tú los tendrás que haber comprado, tú tendrás que haberlos construido y para ello habrás tenido que generar recursos. Y esos recursos que estén en un terreno, pues los vas a ir ganando según se desarrolle la partida, según el recurso que allí se gane, pero también según los recursos que tú vayas desplazando, tú vayas trayendo recursos de otros terrenos, de otras localizaciones, o con los intercambios que vayas haciendo con otros jugadores, ya que tiene una interacción, yo veo que es muy interesante entre jugadores. Tienes esa cosa del intercambio, ¿no? De yo te doy agua si tú me das un colmillo que me falta para poder construir un destiltraje o lo que sea. Y también a la hora de crear alianzas. Después de todas estas fases, la fase de desarrollo, la fase de combates que va a haber, ¿no? En el que podemos ir reuniendo fuerzas para atacar a un territorio. También tendremos una fase de consejo, una fase en la que los jugadores hablaremos, los jugadores veremos cómo es la situación en el tablero. Los jugadores podremos acordar distintas reglas en el juego. Podremos decidir, pues mira, que la partida se ha terminado porque el jugador rojo ya va a ganar. Va a ganar porque el siguiente turno va a tener los sieches y es tontería alargar la partida. Pues allí das por sentado y das por concluida la partida. Tienes esa posibilidad. O todo el contrario. Oye, acordamos que vamos a alargar la partida y en lugar de tener tres sieches de estos para ganar, hay que tener cuatro. Si todos estamos de acuerdo, venga, apoyamos la emoción. Bueno, pues se apoya y cambias esas normas. Lo más interesante son las alianzas. ¿Cómo vas a cambiar el juego? Puedes cambiar, pues dejar de ir en solitario y crear una alianza firme, si creas una alianza firme, lo que te va a variar la forma de ganar. Ya no necesitas tres sieches para ganar a final de la fase, sino necesitarías cinco entre los dos. Y además, a la hora de desplazarte por el terreno, podrás ir cruzando territorios de otros jugadores, ya que cuando te muevas, solo podrás mover terrenos tuyos. No es que estén bajo tu propiedad, estén bajo tu control. Me ha parecido un juego muy interesante. Me ha parecido que está muy bien. Ya me han venido las reglas. Ya estoy ahí dándole vueltas a ver si os hago el tutorial. Pero bueno, quería dejaros esta pequeña introducción para que sepáis algo más de qué es este Arrakis, el alba de los firmen. Si os ha gustado, dale al like, suscríbete, todas esas cositas. Si tienes alguna duda, idea, pregunta, sugerencia, abajo en los comentarios, nos escribes y yo te contestaré. ¿Vale? Venga, besitos coreanos. Cuidad mucho. Adiós. Adiós.